¿Se acuerdan de mí? ¡Miren esto! Cristino, tan puro... Ya quiero que entre la excavadora y construimos esto. Nadie quiere que construyamos una casa aquí. ¡Un momento! No van a acampar, se van a mudar. Esto será divertido. ¡Empiece! ¡Hola, amigos! ¡Ay! ¿Qué es esa cosa? Tranquilos, lo conocí en el bosque. ¡Oh, mi amor! ¿On? Ok, encendidón. Ese es el demonio morador. Hola, nena. ¿Vives por aquí? ¿Me lo imagino o esta pichona es un poquito plástica? ¡Saquemos a estos intrusos de aquí! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ay, no! Esto no es lo que esperaba, ¿ok? Si fuera tú, ¡me largaría de aquí! ¡O te voy a cocinar en mi rostizador! ¿Qué tal, amigos? Soy yo. ¿Qué les parece esto? ¡Cuidado! Yo no uso dobles. ¡Pájaro loco! ¡Oye, Barbón! ¡Sí, es contigo! ¿Me pregunto qué hace esto? ¡Qué mal! Así es como lo hace el pájaro loco. ¡Igual que en la caricatura! ¡Pájaro loco! ¡Pájaro loco! ¡Vájaro loco! Gracias.